Muy buenas primores, hoy os voy a hacer una receta típica de aquí de Jaén, es de la Sierra de Cazorla y se llama Rinran y lleva el aceite en crudo, riquísima que está la receta, ya que me decís muchas veces que haga pan a vida, pues esta la podéis hacer para navidad porque está pero rica rica, la ponéis como un entrante, lo echáis luego en panes de estos que hay tostadillos y está exquisita y si ya le ponéis el aceite que os voy a enseñar yo hoy, él no va más, es el aceite temprano, el aceite verde que le decimos ahora lo voy a echar para que veáis el color que tiene y es de aquí de la cooperativa de la guardia, señorío de Mesías está delicioso, tiene un sabor a hierba, a la mañana cuando tiene el rocío, a tomate, alcachofa, de verdad que no sé decir ojalá lo pudierais probar por la cámara para que veáis lo rico que está y es aceite temprano porque se recoge en octubre, mediados, últimos de octubre tiene sus horas para cogerlo, tiene muchas teclas para que el aceite sea exquisito y está muy, 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 muy mimado y está el aceite pues se está temprana ahora veréis cuando lo eche yo aquí en la copa qué color que tiene ojalá pudierais apreciarlo vamos a ver ahora el olor, el sabor mirad qué color tiene y uno lo de verdad vamos, esto sí es oro líquido y la voy a hacer con esta receta con este aceite, la receta bueno, pues la receta es muy sencilla muy sencilla, muy sencilla como siempre se dice menos es más pues en esta va, pero a pelo lleva patatas, que las voy a cocer ñora bacalao, que lo tengo echado en agua desde esta mañana porque tampoco quiero que se quede muy simple lleva huevos cocidos aceituna cebolleta y un ajo si queréis echarle y el aceite por supuesto y ya veréis qué rica que está qué fácil que hay de hacer y si no la habéis probado animo a que la probéis porque está riquísima bueno, pues vamos a empezar con la receta mirad yo no voy a hacer mucha cantidad es solo para que lo vierais y si queréis os animáis a hacerla entonces voy a utilizar tres patatas que ya estáis viendo que no son muy gordas las patatas he puesto aquí una perola con agua y las voy a echar las cortamos así para cocerlas las voy a tener como unos 15-20 minutos según yo las pincharé para ver si están bien o no luego la patata hay que echafarlas y le voy a echar dos pimientos de estos dos ñora si no tenéis ñora le podéis echar unos pimientos choriceros que da igual y si tenéis de estos que venden en bote que viene ya la la pulpa saca y todo pues mejor que mejor da igual le voy a quitar el troncillo este y las pepitas y luego ahora lo he hecho ahí a la olla también con con las patatas le voy a añadir una poquita de sal y las voy a cocer como he dicho unos 15-20 minutos aquí está la echamos a la olla ahora le voy a añadir una poquita de sal luego voy a dejar una poquita de agua de la cocción por si hay que echarle a la patata y ya está ahora espera a que hierva ahora seguimos primores voy a sacar ya las patatas que lleva como he dicho antes unos 20 minutos las ñora las voy a poner aparte para sacarle la pulpa y las patatas las voy a sacar que escurran y atemperen un poco porque si no me voy a abrasar y el agua la voy a dejar ahí porque ahora voy a necesitar una poquita de agua de la cocción ya estáis viendo que fácil que es y de verdad que si no lo habéis probado que os animo a que lo hagáis porque está delicioso exquisito y apartarla y ahora cuando atemperen un poco empiezo con la receta pues vamos a ver si no me quemo y aligeramos con un tenedor chafamos las patatas es mejor con tenedor que con la batidora ni con el pasapuré ni nada porque la textura queda mejor las chafamos ya estáis viendo lo fácil que se hace y ahora le voy a sacar la pulpa al pimiento a la ñura se la voy a sacar y yo le suelo echar un ajo hay que no le echa ajo en cada sitio es de una manera luego no se hay de que eso se le echa o eso no se le echa que no os gusta el ajo no se lo echéis pero a mí me gusta el saborcillo a ajo bueno ahora después la sigo chafando un poco aquí está la ñura y aquí el vaso de la batidora entonces voy a echar el diente de ajo que ya he dicho que es opcional que si no os gusta que no se lo echéis y voy a sacarle la pulpa al pimiento si cae un trocillo de pimiento como vais pasado por la batidora no pasa nada tampoco las manos limpicas y a sacarlo que le da un gusto buenísimo y los aceites como he estado diciendo antes vosotros sabéis que yo siempre digo que con aceite de oliva porque es lo mejor para cocinar el aceite de oliva no le pasa nada cuando lo calientas te puede servir para hacer dos o tres platos cuando el aceite está limpio de haber frito patata o lo que sea o sirve luego para otro plato y el aceite este temprano temprano si no lo habéis probado os animo a que lo probéis porque está de verdad para tostada este no sirve mucho para cocinar sirve para cocinar pero es una lástima que pierda el sabor que tiene al calentarlo entonces para tostada para ensalada para platos así más fríos que llevan el hilo de aceite por encima para darle color para darle el brillo de verdad que espectacular no sabéis lo que miman el aceite este y lo rico de verdad que está la cooperativa tiene una página de esta online que os llevan el aceite donde vosotros queráis así que por eso no es no es problema y y aquí mirad está también el ecológico que es este que está también delicioso también cuida muchísimo el medio ambiente por eso es ecológico y creo que ahora con la botella esta de ecológica os regalan la de Masterchef la que tuvieron los los cocineros en Masterchef cuando grabaron aquí en Jaén que es un virgen extra picuá bueno pues vamos a lo mío que es la receta el diente de ajo echamos la pulpa del pimiento si le queréis echar una poquita cebolleta de la que tenemos que tener cortada que yo la tengo ahí también le podemos añadir una poquita yo le añado una poca solamente porque luego la otra me gusta mi estala entera y ahora para poder batir esto bien pues de la misma agua de cocción de las de las patatas mirad echamos una poquita y ahora es batirlo voy a batirlo y ahora se los agrego a las patatas pues ya lo he batido le he dado otro poquito mirad a la patata para chafarla bien y ahora añadimos lo batido mirad que color tan bonito ah que tiene la lengua dentro no me he dado cuenta a la patata ahí así ahora veréis que color le da y el sabor tan rico como he dicho un plato frío que lo podéis poner si tenéis invitados para vuestra casa para vosotros para quien os dé la gana y con unas tostadillas de pan lo vais untando y está delicioso mirad lo mezclamos bien con la patata así y ahora le vamos a añadir un poquito de aceite que este he elegido esta receta porque le va pero bien 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 ahí así un buen chorroncito movemos y y movemos hasta que que se integre todo bien y quede todo del mismo color voy a seguir aquí moviendo vosotros lo probáis si está bien de sal y si no le echáis una poquita yo habéis visto que le he echado para cocerla y ahora yo la probaré le voy a añadir una poquita agua de la cocción para que no se quede muy sederucio ahí ya seguimos moviendo ahora os lo enseño ya lo he probado y le he añadido una poquita de sal y ahora la cebolleta que tenía cortada como sabéis que le he echado muy poca para batirla la echamos según el gusto y según la cantidad que hagáis que os gusta y hacéis más cantidad le vais echando cantidad de doble de todo lo muevo para que se mezcle bien la cebolleta aquí y voy a emplatar ahora para que veáis cómo queda le voy a echar otro chorroncillo de aceite ya sabéis que yo el aceite me gusta y además la pone más cremosa todavía yo creo que ya está bien integrado todo y ahora voy a por el plato para emplatar y para que lo veáis pues ya lo he echado ahí al plato este mirad queda como como una pasta porque es la patata lo voy a hacer así parece que se está quedando bonito ahí y luego solo sacar y untar y untar y comer y comer y ahora el adorno que le vamos a poner el bacalao como he dicho yo lo eché esta mañana en agua porque para que guardara un poquito de salado pues se lo ponemos aquí que le queréis al bacalao quitar la raspilla o quitar pues se lo quitar y a mí me gusta así tal cual y que tenga bacalao esto dice que lo hacían antes la gente de campo y todo eso y que estaba riquísimo ya a lo mejor se le ha ido añadiendo otras cosas pero que es verdad que está si vais por cazorla que lo pidáis y si no pues lo hacéis vosotros en vuestra casa que está delicioso ahora le ponemos el huevo cocido yo para esta receta he hecho dos tengo la boca hecha agua lo ponemos así y ahora es una aceitunilla también que son caseras vuestras más ricas todavía que no pues de las que se compran que también están muy ricas estas son verdes rajas las ponemos aquí así de adornos así y ahora el toque final que es el chorreón del aceite por encima que es lo que le da ya el color y y la vistosidad y el sabor por supuesto ahí y ya está el plato acabado rinda que es de cazorla típica espero que si la hacéis que os guste y aquí voy a echar un poquito de aceite para que veáis el color en la tostadilla de pan ahora me la comeré yo esta esta no necesita ni que le echéis tomate ni que le echéis nada solamente el sabor del aceite se lo dato a ver si se ve bien mira y el plato el rinra mira que briso no digáis que esto no no entra por los ojos y si lo probáis vais a ver lo rico que está espero que os guste que lo hagáis que lo disfrutéis primores hasta luego